Ahora presentamos los nuevos pernos niveladores de bridas magnéticos de Flange Wizard. Este modelo en particular es llamado el modelo mini por ser el más pequeño con solo una pulgada de diámetro. Son muy rápidos y fácil de usar. Solo sepárelos y colóquelos en los orificios de la brida y listo. Ponga su nivel y nivele la brida. El modelo mini se ajusta en orificios desde 5 16 avos de pulgada hasta 7 octavos de pulgada en diámetro. Y en grosor o anchura desde 7 16 avos de pulgada hasta 7 octavos de pulgada. Para bridas más grandes tenemos el modelo estándar con un diámetro de una pulgada y media. El modelo estándar se ajusta en orificios desde media pulgada hasta 1 pulgada y 7 16 avos en diámetro. Y en grosor o anchura hasta 1 pulgada y media. Recomendamos que siempre mantenga estos modelos magnéticos juntos cuando no los usen para prevenir que escombros o desechos se internen en el imán. Recomendamos que siempre mantenga estos modelos magnéticos. Recomendamos que siempre mantenga estos modelos magnéticos.